Hola, hola, para la lonchera de hoy les traemos un desayuno para el lunch. Yo soy Fátima, tengo 29 años, tengo 5 hijos y yo soy una mami que prepara lonchecitos creativos para mis hijas. Esto para mí es como lenguaje para demostrar el amor que siento por mis hijas. Bueno, pues comencemos con este lonchecito ya que va a ser desayuno para lunch. Empecé con el tocino que para mí es lo más tardado y lo más enfadoso porque me salta el aceite para allá y para acá. Más bien la grasa. Ya teniendo mi tocino, ahora sí me voy a poner a precalentar estos termos y recuerden que esa es la manera que ayuda para que su comida llegue calientita. Ya de ahí me puse a hacer los mini pancakes. Voy a estar haciendo unos deliciosos pancakes. Esta mezcla ya viene lista, solamente le tienes que agregar el agua y a mí me gusta agregar el extracto de vainilla. Pues, ¿qué creían? ¿Que mis pancakes iban a ser unos pancakes normales? Pues no. Para hoy vamos a estar usando esta guaflera que compré el año pasado y viene con figuritas de Halloween. Si les interesa, el enlace está en mi perfil. Ahí lo van a encontrar. Está en la lista de mis favoritos en Amazon. Está bien bonito. Sí lo recomiendo. Cocina muy bonito los pancakes. Para darle un toque más especial a estos pancakes, les agregué unos sprinkles. Los sprinkles están de colores de Halloween, así que perfecto. Súper bonito. Las figuritas me encantan. Vienen figuritas de calabaza, gatito, fantasma, araña, el caso de la bruga o como se le llama. Siempre se me olvida. Esta mañana yo se aproveché e hice pancakes extras ya para de una vez para el desayuno de Noah. No se los comió, pero bueno, el intento se hizo. Creo que me emocioné de más. También le puse unos pancakes así a mi esposo. También a Kimmy de una vez desayunó eso ahí en la casa. Pero vean, están bien bonitos. A mí me gustaron mucho. Y pues como les comenté, esto es desayuno para lunch. También les hice unos huevitos. Obviamente ya se me estaba haciendo tarde. Samantita me dijo, pues yo te ayudo. Y vean, aquí la tengo ayudándome. A los huevitos, como son así nomás simples, también les agregué un poco de quesito para que sepan mejor. No, y es que andaba yo bien nerviosa porque yo ya sabía que me esperaba un día pesado. Y es que tenía que ir tempranito después de esto. Luego, luego me fui a arreglar ya que Kimmy tenía un evento en su escuela. Le dieron un reconocimiento. Ya pronto estaré subiendo ese video en mi perfil familiar. Ya saben cuál es. Y es por eso que les estoy subiendo este video tarde. Pero pues ya saben que tarde, pero seguro. Agradezco mucho su apoyo. Así que daría esta loncherita para Tana. También le agregué palomitas. Hay un poco de decoración. Esto se ve delicioso. No me digan que no. La Tana andaba bien contenta, bien feliz. Veanla, ya ella se peina últimamente. Me encanta que ella no le tiene miedo. Luego anda intentando hacer un peinado y otro. Pero bueno, así también ya quedaría la lonchera de Samantha. Son un poco distintas, pero pues lo mismo, ¿verdad? Pues amigas, amigos, se llegó este bendecido viernes. Espero que tengan un excelente fin de semana. No olviden dejarme su apoyo comentando en mis videos. ¡Pan!